El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, anunció que este miércoles se conocerá la lista de los 90 productos norteamericanos a los que México impondrá arancel a modo de represalia por el bloqueo al paso del autotransporte de carga mexicano a territorio estadounidense. Se va a publicar en el libro oficial de la Federación ya el decreto con los 90 productos y con arancel. ¿Entrará en vigor pasado mañana? Entrará en vigor pasado mañana. En reunión con senadores, Ruiz Mateos indicó hasta cuándo se mantendrá la medida. Por desgracia, el Senado americano no ha designado todavía a mis contrapartes, ni al jefe comercial de la Casa Blanca, ni al secretario de Comercio. Una vez que estén designados ya y ratificados por el Senado, ya tendremos el diálogo para empezar a trabajar y encontrar una solución al tema del transporte y de llegar a tener una solución positiva para México en este tema, pues se levantará la represalia. Asimismo, anunció que en medio de la crisis financiera y en apoyo al sector automotriz, el gobierno respaldará a las plantas armadoras que mantengan la inversión y la producción en México. Sin embargo, los incentivos económicos solo se otorgarán a las empresas con capital mexicano. Para México al Día, Angélica Melín.